La gente no lo entiende, hablan mucho y nos condenan Se meten en vida ajena, nos critican y envenenan Es fácil hablar, hablar y criticarlo todo Aún sabiendo que nadie es monedita de oro Nos critican porque con alcohol calmamos venas Que desatan esos nudos que en la garganta se enredan Un pedazo de alma en cada letra escrita en la libreta Me explayo y rimas fluyen como sangre por mis venas En esto voy tranquilo, en esto me relajo Doy buena cara a la vida y nunca miro pa' abajo La gente nos critica sin saber que está pasando Entonces me cuestiono que chingada están pensando Se clen santificados que por Dios están tocados Cubriendo sus pecados con los míos, qué errados Que avienten piedras y aún con pecados Y el que arroje piedra que no esconda mano Yo, tú no sabes todo lo que he vivido No, tú no sabes todo lo que he recorrido Yo, las causas por las cuales he sufrido Y mis razones por las cuales me siento vivo Tú no sabes todo lo que he vivido Yo, tú no sabes todo lo que he recorrido Yo, las causas por las cuales he sufrido Y mis razones por las cuales me siento vivo Tanto hablan sin saber lo que he vivido El camino en el que ando yo solito lo he escogido Me critican como pienso, como hablo, lo que digo Incluso me critican la manera en que me visto Todos somos humanos con errores y defectos No por no compartir gustos pueden hablar sin sentimientos Con palabras hirientes y ofensivas Da igual si son palabras vacías La gente allá afuera sigue criticando Sin darse cuenta que al estudio duro le estoy pegando Que sigan hablando, que en poco tiempo me la seguirán pelando Jamás he bajado la guardia Tengo un ángel que me cuida y un Dios que me respalda He aprendido que no debo de hacer caso a las críticas Y demostrar lo que soy con letras explícitas Que hablen de mí a cada instante Me doy cuenta como en su vida soy tan importante Siempre miro pa' adelante, nada pa' atrás Si te metes conmigo, pues tú ya verás que yo soy capaz Y en esto soy más rápido que una estrella fugaz Una estrella fugaz Una estrella fugaz Tú no sabes todo lo que he vivido, no Tú no sabes todo lo que he recorrido, yo Las causas por las cuales he sufrido Y mis razones por las cuales me siento vivo Tú no sabes todo lo que he vivido, yo Tú no sabes todo lo que he recorrido, yo Las causas por las cuales he vivido, yo Tú no sabes todo lo que he vivido, yo Tú no sabes todo lo que he vivido, yo